Esta mañana diputados del partido Arena y Gana se mostraron en contra de la asignación de fondos de 250 mil dólares que el gobierno ha destinado para la Fiscalía General de la República. Que sí lo considero que es una burla o como dice el pueblo, la montaña parió un ratoncito y eso no puede ser así. 250 mil dólares creo que es una burla para la Fiscalía. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explicó el por qué no puede asignarle más de 250 mil dólares a la Fiscalía. Yo lo que le puedo decir es que con mucha responsabilidad se le da a la Fiscalía lo que buenamente tenemos. No le podemos dar más a si los diputados de Gana establezcan que hay que darle tanto más. Pero nosotros siempre estamos por atender las necesidades de la Fiscalía. Los diputados de Arena y Gana aseguran que presentarán una propuesta para reforzar el presupuesto de la Fiscalía y hablan de millones de dólares. Porque nosotros estamos proponiendo que se le den no menos de 10 millones de dólares. Bueno, si el fiscal está pidiendo el ejercicio, tienes razón. ¿Cómo es posible que va a combatir la delincuencia? Va a ser un trabajo eficiente si no tiene los recursos. Por lo tanto, en lo personal, muy de acuerdo si el fiscal está pidiendo ese apoyo. Por su parte, el diputado del FMLN, Misael Mejía, asegura que en los últimos años la administración de esta Fiscalía ha recibido más apoyo que otras. Solo de la emisión de los 152 millones de dólares en bonos se le entregaron 7.5 millones. Pero de la contribución especial al cierre del año pasado, la Fiscalía recibió 6 millones de dólares que no se ejecutaron y que se han trasladado para este año. Se espera que este tema sea discutido en la Comisión de Hacienda la próxima semana. Max Villalta para Tele2.